¡Aprendí! ¡Me perdí! ¡Me perdí la placer! ¡Contigo aprendí! ¡En un... ¡Nasta ver! ¡Para aprender! ¡Aplausos! ¡Pato! ¡Vuelves sin ti! ¡Aplausos! 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 En ti descubrí Mi alma sé es ¡Málgame! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Adiós! Quédate por siempre a mi lado Espera lo que siento ¡Vivingalo a entní! Cuando te conocí yo, que no creía más Sé que esto fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer en esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación La bendición que me da tu amor La bendición que me da tus pechos Soy lo mismo que lo único que me quedó Cuando te estás junto a mí Quédate por siempre a mi lado Este a lo que siento y mirarlo en mí Cuando te conocí yo, que no creía más Sé que esto fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer en esta fascinación Yo, en esta fascinación Yo, en esta fascinación Oh, esta fascinación Que me da tu amor Quédate por siempre a mi lado Este año que siento mi vida lo entendí Cuando te conocí yo que no te llamas en él No fue poder de tu amor lo que me hizo caer en esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación